Dime la mano No te di calor cuando a ti te hacía falta Ciego por lograrte amor estabas dentro de mi cama Ciego porque no te di Ciego pensando en mi Cómo hacer para limpiar mi nombre Cómo hacer si a tu nombre me despote Cómo hacer que tu confieses en mi Si cada vez te falle Cómo hacer que tu confieses en mi cama 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 Cómo hacer que tu confieses en mi Cómo hacer que tu confieses en mi Cómo hacer que tu confieses en mi cama Cómo hacer que tu confieses en mi Cómo hacer que tu confieses en mi Cómo me quedo yo aquí Cómo me quedo yo aquí Oh baby Cómo hacer que tu confieses en mi cama Cómo hacer que tu confieses en mi cama Cómo hacer que tu confieses en mi cama Cómo hacer que tu confieses en mi cama